¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una esperanza de amor Y el recuerdo se quedó entre los dos Todo fue como una luz Un torrente de pasión Y algo se quedó perdido Y era Dios La tierra se estremeció Mil niños oí cantar Y sus voces llenaron mi corazón Sentado en mi rincón Luego los vi regresar Encorvados, silencioso y sin cantar Y aunque todo viene su final Buscar en la oscuridad En el tiempo una voz Una esperanza de amor Y el recuerdo se quedó entre los dos Todo fue como una luz Un torrente de pasión Y algo se quedó perdido Y era Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el tiempo una voz Una esperanza de amor Y el recuerdo se quedó entre los dos Todo fue como una luz Un torrente de pasión Y algo se quedó perdido Y un día a Dios Se apagó la luz del sol Se encendió mi corazón Y una estrella anunció nuestro final Somos hijos del amor Tenemos que despertar Descubrir entre las sombras la verdad Y aunque todo tiene su final Buscar en la oscuridad En el tiempo una voz Una esperanza de amor Y el recuerdo se quedó entre los dos Todo fue como una luz Un torrente de pasión Y algo se quedó perdido Y era Dios En el tiempo una voz Una esperanza de amor Y el recuerdo se quedó entre los dos Todo fue como una luz Un torrente de pasión Y algo se quedó perdido Y era Dios Y el recuerdo se quedó entre los dos Y el recuerdo se quedó entre los dos Gracias por ver el video.